Bien, ahora en este momento vamos a dar parte a la segunda conferencia de la mañana, que estará a cargo de nuestro conferenciante invitado de Barcelona también, Jordi Foros, que ya se vaya acercando. Jordi ha dedicado su vida y trabajo a la creatividad. Esto lo ha llevado a convertirse en fotógrafo, escritor, profesor, conferenciante, actor y publicista. Es autor de 22 libros escribidos especialmente a niños y jóvenes. A algunos de estos le han valido ya nueve premios literarios. En la actualidad se destaca como profesor de creatividad publicitaria en la Universidad Internacional de Cataluña y de redacción en la Universidad de Barcelona. Se encuentra también terminando su tesis doctoral sobre el proceso de generación de ideas de 20 escrituras. Foro también es fundador y director de Eucreates, European Creative Creativity School, que creó en Colombia para ofrecer cursos de creatividad e innovación de la escritura creativa. Como fotógrafo, ha publicado sus trabajos en algunas revistas de viajes y ha expuesto en diversas ciudades españolas. Es actor en numerosos anuncios publicitarios, así como en algunas series de su televisión autonómica. Próximamente será el estreno en Barcelona de un musical basado en su obra La Guerra de los Chicas. Con ustedes, Jordi Forbes, quien dictará la conferencia Claves para educar a un niño en la creatividad. Buenos días, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes, entre otras cosas, porque para mí los maestros y las maestras son mis héroes. De verdad, poco reconocidas, mal pagadas, poco consideradas y sin embargo responsables de una parte del futuro de nuestra inmediata humanidad. Los niños y las niñas. Lo que voy a contar procede de mis lecturas, de mi experiencia, algunos descubrimientos de mi tesis doctoral. Como diría Mil Sola, yo me acuso de leer demasiado. De leer demasiado aquí, en mi casa nunca es suficiente. Se me fue genial. Además, les admiro a ustedes y termino esa primera y breve introducción porque se está descubriendo que Internet y las nuevas tecnologías afectan poderosamente el comportamiento del cerebro y a los niños y las niñas les va a costar cada día más prestarles atención. Y hace poco Nicolás Carr publicó un libro terrible de lo que está haciendo Internet en nuestras mentes. Voy a empezar. Yo creo de haber nacido a los 14 años cuando un día leí una frase que cambió mi forma de pensar la vida. La frase pertenecía a una novela que se llama El Otro, de Thomas Tyron, una novela de suspense. Y la frase decía Los niños han de tener sus sueños porque en eso consiste la infancia. ¿No es cierto? La infancia es poco más que algunos breves veranos después el invierno largo y frío de toda la vida. Y estuve considerando mi situación personal y observé que mi padre llegaba cada noche pasadas las 10 de la noche cansado de trabajar y mi madre me acusaba de múltiples fantasías. Cuando encontraba a un amigo o a una amiga le preguntaban ¿Qué hace el pequeño? Y mi madre decía, sin mala intención Este niño tiene muchas fantasías Mea culpa, mea grandísima culpa. Otro día he encontrado a otra persona y le decía ¿Qué hace el pequeño? Este niño nunca tiene los pies en el suelo Mea culpa, mea grandísima culpa, no voy a hacerlo más. De hecho, ya de mayor empecé a investigar y descubrí hasta 40 maneras de culpabilizar a los soñadores a los librepensadores, a los creativos Este soy yo cuando tenía 10 años Y este niño me martirizaban con frases en la escuela o en la casa como estar mirando las musarañas tiene cuatro cucarachas jugando al dominó Cabecita loca No tendrás ni del nodo Estar en la luna, en una valencia Tener la cabeza de pájaros Tener la cabeza de chorlito El chorlito es un pajarito que tiene una cabeza muy pequeña como una uña Esto es un insulto mayúsculo Hacer castillos del aire Estar en las nubes, estar en baria Tener la mirada perdida Se la pasa pensando en pajaritos preñados Miren, para mí esas frases son auténticos atentados terroristas contra la imaginación No las den en clase Yo posiblemente sé que el muchacho está mirando por la ventana Porque detrás está la naturaleza Y no podemos luchar con la naturaleza Pero no las digan Y vamos a intentar educar Terriblemente difícil a los papás para que tampoco las hagan Porque hacen sentir a los niños culpables Y en ese momento no conocías Tijón, dices que escribió No dejes que nadie te diga Que estás perdiendo el tiempo Cuando tienes la mirada perdida en el vacío No existe una forma de concebir un mundo imaginario Cuando los niños están en el examen Buscan las respuestas No en el bolsillo, así No El mundo imaginario está ahí Tampoco conocía lo que dijo Alfred Hitchcock El genio del suspense No existe algo más importante que la lógica Es la imaginación O el ingenio está por encima del conocimiento Que dijo Albert Einstein Ni mi madre ni yo conocíamos a Heidegger En ese tiempo que había traducido fantasía Por fenómeno Aquello que se muestra Y se habla entre nosotros O que para otros fantasía venía de fa Y no que significa llevar Llevar hacia la luz del día O de faos Antorcha Faro Visible Lo que se manifiesta Y cuáles eran mis pájaros en la cabeza Pues Julio Verne Enid Blyton Jerry Rowan Y los libros del circo de lectores Que por ahí el tiempo Poblaban las estanterías más altas de mi casa Y el de Cameron Con el que yo había empezado A arder de belleza Porque yo soy Lo que leo Y no soy Lo que no leo ¿De dónde me viene a mí la imaginación? Me preguntan De los libros De hecho mi madre aún cree Que llevo gafas Por leer demasiado de pequeño ¿Qué quería ser yo? De pequeño Directive Cantante Famoso Por suerte no fui nada de eso Pero en mi casa Me hacían sentir mal Mi hermano jugaba con el mecano Un juego de construcción mecánico Y iba a ser ingeniero de puertos Caminos Carreteras Palacios Catedrales Y yo jugaba Curiosamente Como lo supe Como Thomas Mann El teatro De la montaña mágica Comerte en Venecia Pues a ser titiritero Mi padre me regaló De hecho lo más importante de mi vida Lo que me convirtió en escritor Un teatro de guiñol Un tío decorado Yo escribía guión Un tío manejaba los títeres Sí, en la escuela Me hacían sentir muy mal Una escuela que en los 60 No se favorecía La creatividad Se la castigaba Me encanta esa ilustración En la pizarra pone Nos divertimos con cerámica Hagamos un florero enrollado Vean un pequeño lío Me encanta ese cómic Fíjense que sonrisa Más espectacular Estereofónica Tiene el muchacho Y como cuando de repente Construye su florero Su gárgola Los muchachos le miran Con ojos acusadores Pero que has hecho Esto no es un florero Pues lo que hicieron Los muchachos es copiar Hicieron una caca Perdón Cuando él realmente Construyó algo Original Innovador Distinto Pero ya no le queda su risa Y entonces ¿Qué pasaba en la escuela En los 60 Y aún no ocurre En muchas escuelas? ¡Burro! Y se nos castigaba En la escuela A la señora Dickens Le gustó más El dibujo que hizo Paul de un velero Que mi dibujo De un castillo invisible Pero así sigue siendo En la mayoría De las veces Una escuela Que en los 60 No voy a meterme en eso Pues seguía Hacéndose dictados Cuando ya en los 60 Ya de rodar Y el que pintó El que inventó El binomio fantástico Dijo que los dictados No se ardían de nada Que si querías tú Saber como escribía El niño La palabra delegnable O hipotética Pues le dieras Tres palabras Elegidas al alzar Y él construía Una redacción Y le voy a decir algo Que a mí me parece fantástico Me siento enormemente Orgulloso de mis hijos De mis dos hijos Que tienen 20 26 años Y él es pequeño Yéndose a acostar Les pedía Venga Dame tres palabras Difíciles Alejadas De significación Me daban tres palabras Y les construía un cuento Cuando empezaron a crecer Con nueve y diez años Yo les daba tres palabras Y ellos me construían un cuento Mi hijo es abocado Tiene 25 años Estando en Austria Porque mi hijo Estaba haciendo el Erasmus En una carretera Pequeña y estrecha Con baja visibilidad Me dijo Me dijo Papá ¿Por qué no jugamos Al juego de las seis palabras? Con 26 años Yo le dije No No porque ando aquí Con escasa visibilidad Y de hecho me montaron Por demasiada visibilidad Y eso es real Me encanta que un muchacho Con 26 años Me pregunte Papá Vamos a jugar Y la palabra juego Es fundamental En mi afirmación En mi ponencia Me encanta Que me pregunten Vamos a jugar con eso Pues sí, sí En ese tiempo Cuando era un muchacho El muchachito de la fotografía Pues yo Tenía mi pajar en la cabeza Quería ser actor Quería ser fotógrafo Quería ser director de cine Escritor Crítico de cine Periodista viajero Y no podía ser todo eso Yo jugaba Pensaba Que me gustaría ser Fumanchu Y ser el hombre De los mil disfraces Y Sherlock Holmes Y Sado Khan Y el mago Merlin Y el capitán Nemo Me empezaba con la lectura De las mil y unas noches Que mi prima María Dolores Me leía en la playa Hasta que un día Me preguntó Oye, pero si te gustan Tanto los cuentos ¿Por qué no escribiste uno? Yo dije ¿Alguno uno? Yo no sabría Porque en ese tiempo Pensaban los escritores Eran elegidos De la mano de Dios Eran seres inconmensurables Divinos Más allá de los humanos Si, en los 14 años Cuando yo nací Me di cuenta Que la vida No era como yo pensaba Yo aspiraba Una vida Plena Y empecé a pensar Que me iban a dar La vida Plana Y era un niño creativo Al que llevan a matar Muchos años después Frente al pelotón De fusilamiento El coronel Aureliano Buendía Había de recordar Aquella tarde remota En que su padre Lo llevó a conocer el hielo Solo que mi padre Trabajaba hasta las tantas Y no tenía ocasión De mostrarme el hielo Así fue Como llegué a mi adolescencia Creyendo que lo mejor Ya había pasado Y hace pocos días Encontré un poema Que me encanta Déjenme que lo comparta De Fiente Uyobro Que dice El sol nace En mi ojo derecho Y se pone En mi ojo izquierdo En mi infancia Una infancia ardiente Como un alcohol Me sentaba En los caminos De la noche A escuchar La elocuencia De las estrellas Y la oratoria Del árbol Ahora La indiferencia Nieva en la tarde Del alma Rompanse en espigas Las estrellas Pártase la luna En mil espejos Vuelve el árbol Al nido En su almendra Solo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los 14 años Estaba en tránsito Hace mi adolescencia La edad De las oportunidades Un tiempo Que alguien dijo Que era una coartada Cultural Para frenar El acceso Al mundo laboral Me parece un poco Extravagante Esa Esa Exclamación De que la Adolescencia Era una creación Cultural Pero luego Vence Charles Dickens Que trabajaba Ya con 12 años En una fábrica Porque su padre No pudo pagar La factura Estaba en la cárcel Y me doy cuenta Que realmente A los 18 años Es cuando ha muerto El niño Y nace el viejo Estoy totalmente De acuerdo con Maylen Y hablaba de Tomás Verdad El 95% De menores De 10 años Son muy creativos Cuando llegan A los 18 Solo queda un 5% Dicen que el 95% De menores De 10 años Son genios Que solo queda Un 5% Y lo comparando Al que tuve yo Un granista brasileño Al que tuve en una conferencia En un curso Perdón